¿Cómo enviar una notificación? Para enviar una notificación, siga estos pasos. Ingrese al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF, escribiendo en su navegador la siguiente dirección, sif.cgps.gov.ar Haga clic en el botón, Notificación Electrónica. Seleccione el botón, Notificación, y luego haga clic en la opción, Crear Notificación. Seleccione la entidad a la que pertenece el notificador. Seleccione el organismo correspondiente. Seleccione el operador a quien desea enviar una notificación. Puede enviar una notificación a múltiples destinatarios, o a un destinatario en particular. Los nombres se muestran en el cuadro a la derecha. Ingrese el asunto de la notificación. Ingrese el mensaje. Puede enviar hasta mil caracteres. Se puede adjuntar un archivo al mensaje si lo desea. Presione el botón Enviar. El usuario recibirá además un correo electrónico a su dirección declarada dando aviso de la notificación. Contaduría General de la Provincia de Corrientes Ministerio de Hacienda y Finanzas Presiona el autor de la Provincia de Corrientes Mojes Presiona el autor de la Provincia de Corrientes Depende de Corrientes Presiona el autor de la Provincia de Corrientes Oren